Enhorabuena Cuéntenme un poquito y a toda la gente También de qué se trata este domingo De cambio de look, cómo las personas Pueden participar, cómo nace esta actividad En el afán de recaudar Fondos para nuestra institución Que tanto lo necesitamos pues Nos ideamos cosas Y a alguien de nuestro directorio A la vicepresidenta, a nuestra querida Nana Se le ocurrió el cambio de look Y esta es la segunda, tercera versión Que estamos haciendo Va a ser algo maravilloso Este próximo domingo El domingo 16 de junio Todo el día desde las 9 de la mañana Hasta las 5 de la tarde En nuestra propia casa El centro de parálisis cerebral Va a haber el cambio de look Corte de cabello, pintura, maquillaje Pintado de uñas Va a haber de todo Y además vamos a tener Para degustar Cosas ricas durante el día Vamos a hacer ricos sanguichitos Va a haber salteñas Van a haber ricos postres Va a haber de todo En el centro Vamos a seguir hablando de este tema También quiero por favor saludar A Cintia Gómez Ella es maquilladora De 0722 Que está participando También en esta actividad Y Kelly Ramos Nuestra modelo Que también nos van a mostrar Un poquito De lo que se va a vivir Este domingo En este domingo De cambio de look Contanos un poquito Por favor Romina ¿Cómo funciona la dinámica? La gente Las personas que quieran ir A hacerse un cambio de look ¿Cómo van? Llegan Hacen su aporte ¿Cómo funciona esto? Claro que sí Muchas gracias Bueno El domingo De cambios Va a consistir En que tú puedes ir A las 9 de la mañana O si quieres llamar Desde ya Al teléfono 342 54 44 Puedes reservar Y ese mismo día Puedes cancelar Puedes hacerte paquetes Si quieres mezclar Entre corte Tinte Cepillado Vamos a tener también Planchado Manicur Maquillaje Como dijo la señora Sonia También Si estás esperando Digamos Va el papá Va el hermano El novio El cortejo Esperar Esperar ahí Puede comprar Por ejemplo postre Muchos de nosotros Vamos a hacer postres El centro también Hace postres Muchas mamás De buen corazón Nos van a apoyar ¿Y sabes que La linda actividad Porque esto Uno dice Bueno pues Domingo Muchas veces No nos alcanzan Los días de la semana Nosotras las mujeres Trabajamos todo el día Entre los hijos El trabajo Las cosas que hacer Y la peluquería Pues cerró Y ya vos te quedaste Sin haberte hecho El cabello Las uñitas Y todo lo que Nosotras las mujeres Queremos hacernos Y en esta oportunidad Ayudando al centro De parálisis cerebral Que es muy importante Personalmente Alguna vez Los he visitado Hace mucho tiempo Y realmente Hacen una gran labor Muchas instituciones Están en constantes campañas Y de verdad Que estos niños Son niños Sensibles Que necesitan Del apoyo De todos nosotros Creo que El iniciar una actividad Como esta En donde las personas Además de cuidarse De pasarla bien Porque eso es lo importante Ayudar con diversión Con alegría Porque los niños Lo necesitan Así es Exactamente Y como tú decías En realidad Queríamos hacerlo Sábado La actividad Pero es verdad Muchas mamás No pueden Todavía trabajamos Sábado Exactamente Las mamis Realmente Sábado Están súper ocupadas Los hijos Del trabajo El esposo Entonces pensamos El domingo Y gracias Realmente a las personas A las estilistas Que nos van a apoyar Que van a dar su tiempo El domingo Y muchos voluntarios Lo estamos haciendo Desde las nueve Hasta las cinco Y si hay necesario De quedarnos Lo vamos a hacer La idea es que sea divertido Un domingo Totalmente diferente Y que mejor Que cuidarnos Y lo que hay que recalcar Es la voluntad Y el gran corazón De los estilistas De las maquilladoras Que absolutamente gratis No nos están cobrando Al centro Todo su tiempo Todo su domingo Su único día de descanso Que ellas tienen Nos están donando Y son gente profesional Son gente muy buena Muy buena En su oficio Así que Yo los invito A todas Las mujeres Las abuelitas Las mamás Las tías Todas las niñas Porque también Los niños pueden ir Y también los caballeros Porque ellos también Sí, sí Un buen corte de cabello ¿No? Qué linda Qué linda iniciativa Felicidades ¿Qué les puedo decir? Felicidades por esto E invitar a toda la gente A que nos acompañe Este domingo De cambio de luz Para poder ayudar A estos niños Que tanto lo necesitan A esta institución Que trabaja todo el año Para poder recaudar Los fondos necesarios Y que nunca es suficiente Lamentablemente Así es Nuestras necesidades Son enormes Año tras año Nosotros ya vamos A cumplir 32 años Próximamente en agosto Y durante todos estos años Ha sido interminable La lucha Del trabajo Porque cada vez Nos quitan Los apoyos Llámese del gobierno Del gobierno nacional Departamental O municipal O nos lo están disminuyendo A tal manera Que ya no queda nada ¿No? Entonces Este Tenemos que trabajar Tenemos que trabajar Para mantener la institución Para las terapias Para las terapias de los chicos Para tantas necesidades La infraestructura Los tratamientos Son muy caros Este Nos falta Nos falta Entonces tenemos que trabajar Pero esta ciudad Está llena de ángeles Como decimos Siempre nos ayudan Siempre nos apoyan Y salimos adelante Cada año salimos adelante Cumpliendo nuestros compromisos laborales Cumpliendo con los chicos Dándoles sus terapias Que ellos necesitan Los medicamentos Que son tan caros Todo, todo Pañales Tantas cosas Y eso es lo importante Lo importante es que Bolivia Tiene corazón muy solidario Y lo vemos en el caso acá De Cintia también Gracias Cintia Por estar con nosotros Ella es mi estilista En 0722 Se las comparto Y ella va a estar también Con todos ustedes Este domingo Así que aprovechenlo Hagan Hagan esta actividad Tan linda De poder mimarse Junto a la familia Con las amigas Con las hermanas Vayamos todas Este domingo De cambio de look A relajarnos Y por sobre todo A ayudar a estos niños Que tanto lo necesitan Muchísimas gracias Sonia Muchas gracias Romina Por acompañarnos Y nos vemos este domingo Claro que sí La esperamos Claro que sí Ahí nos vemos Muchas gracias No sé si la podemos poner Más linda de lo que es Ay gracias Ahí nos vemos Chicos adelante por favor Enhorabuena Chau ¡Suscríbete!